¡Suscríbete! Matías González es parte del equipo de prensa Y a partir de la próxima semana va a tomar la mesa de dirección Porque nuestro DJ Jorgito Se nos va Se nos va, Jorgito No, se va de vacación, amigo y amigo Se va por una o dos semanas, dos semanas me imagino Dos cumpitas, toma cumpitas No es malo, tampoco bueno Oye, así que le damos la bienvenida ahí al Mati Que ya está viendo ahí el sucheo Todas las cuestiones porque no saben Entonces, para que vaya aprendiendo de a poco Y nos va a acompañar Todos los días, va a estar con Pablo Fuenzalida En la noticia, escuchando ahí Va a estar con Ronald Cuevas y con la Josie Lili Lira Y mi compañera de equipo Carolina Rodríguez ¿Le iba, cierto? ¿Me escucho? No me escucho, ahí sí me escucho Que estaba despidiéndome Estaba despidiéndome del Mati, pues sí No, porque O sea, le estaba dando la bienvenida, perdón La bienvenida Hácesela aquí la bienvenida Que venga de nuevo, que venga de nuevo Sí, ya se la bienvenida Ya, ya Mati 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 ¿No podemos bautizar? ¿Cómo lo queréis bautizar? Los bautizazos, po La cara, bueno, buenos bautizazos Sí, po Son buenos los bautizazos A mí ya me bautizó, mire cómo me... Su masajito, obvio Sí Mucha tensión ahí con los controles Oye, exacto Oye, saludamos a cada uno de los televidentes Ah, mierda Oh Eso Para el otro lado, allá Para el otro lado, ahora para allá Ah, ahí Oye, lo estaba dando todo Porque hoy día es viernes, señoras y señores Hoy es viernes, amigas y amigas Viernes, viernes Por fin Viernes para algunos Viernes para algunos para descansar Algunos para disfrutar Y mucho más Oye, Mati Nosotros queremos agradecer como programa, como equipo La gran motivación que tuvo ayer la gente en la explanada del Centro Cultural con los grupos folclóricos La rompimos La gente lo pasó increíble Bailamos ahí con plumas, con cocos, con... ¿Cómo se llaman estas cosas del...? El... ¿No está parrado? Los sutienes, está parrado, todo, pintura Oye, los chiquillos están con una pura mantita aquí en las partes íntimas nomás Así tiene que ser Nada que boxer Nada que boxer, cumpita Nada que boxer Y el hilo ahí Oye, no, el hilo Ahí El hilo dental El hilo ahí Oye, si cómo deslizar eso Oye, no me sale la señal todavía, por si acá Oye ¡Ah! Nos estábamos transmitiendo ¿Viste? Por enseñarla al Mati Y partimos todo Hagamos todo de nuevo Podemos partir todo de nuevo Tiren la cuestión, ya, todo de nuevo Todo de nuevo, todo de nuevo ¡Rebovina! Ahora sí, mochiquillos ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo del programa De todo un poco Con el Mati y la idea, por supuesto Y la careta Rodríguez Día viernes Y mi cuerpo Vamos a partir de nuevo Tuvimos un desperfecto ahí técnico Tuvimos que hacerlo todo de nuevo ¿El teco es el culpable? Que la calle ¿El teco es el culpable? ¿O no? ¿El teco? ¿Sería el huevo? Sí Sí Completamente Mucho diría yo Bueno, le estamos dando la bienvenida a todas las personas Que se vienen integrando el día de hoy Viernes, viernes, viernes Por fin, Mati Se nos acaba la semana Se nos acaba todo Viernes, 18 de febrero Ya la antepenúltima semana La penúltima La otra es la última, pues, ¿no? 21, 22 Ah, sí, tienes razón Antepenúltima Tienes toda la razón, Chanchito ¿Qué van a querer decir? Perdóname Oye, saludamos acá a una de las personas Que ya están en la sintonía En el día de hoy Ahora sí Ahora sí Estamos ya en vivo Ahora sí Vivo al fin Ya, como estábamos diciendo anteriormente Rebobinamos todo Le damos el agradecimiento A todas las personas Que se dirigieron ayer A la explanada del Centro Cultural Porque tuvimos un evento increíble Junto a los pascuenses de Aranga Api ¿Cierto? Aranga Estuvimos con pluma ¿Con qué más? Está con taparrabo Con los cocos De las niñas Porque se ponen aquí Con muchos colores Pintura Con pintura Ah, la chiquita ¿Tenían coco también? Sí, pues las niñas se tapan Sus cocos Ah, de veras Que se tapan con coco Son como coquito Oh my God Y ojo que son literal Unos cocos Sacados así de la palmera Oh my God Eso se barniza Se limpia Se enceniza Y todo Y ahí quedan disponibles Para Pero son de verdad Reales los cocos Qué buena Lo pasamos bastante bien Estupendo Porque la gente Estuvo muy participativa La gente Tuvimos un concurso También entre medio Agradecemos completamente Ayer nuestro querido amigo La cocina de Toñito Que nos estuvo ahí Otra vez Aficiando El día de ayer Con los premios Porque la gente Estaba en llamas Mati Algo pasa con los taparrabos Y la gente Así con menos ¿Cómo era Mati? El movimiento de cadera Hasta el Mati bailó Me hicieron bailar Más encima Boté el celular Boté el audífono Boté todo lo que tenía En los bolsillos Por querer bailar Ahí con la chiquita Pero lo bueno Es que estamos dando Un adelanto De lo que se viene Hoy día Mati Porque el día de hoy Hoy Vamos a estar recordando Cómo es que lo pasamos En las noches Buenerte Ella Ella El Mati por lo general Se repite un poco el plato Nosotros fuimos solamente Esa vez Pero tú te has quedado pegado Estos días Sí Se lo reconoce Se lo reconoce Se lo reconoce Saludamos por supuesto A nuestra querida gente Que se nos viene uniendo A través del Luis de los dos ¿A quién? Por ejemplo Nuestra querida Nilda Garrido Que ayer Nilda Te perdiste el premio Nilda Es que estaba pensando Nilda Garrido Te estamos avisando Porque aquí en el de todo Un poco siempre somos Bien transparentes Para que cuando participen Por un concurso Estén hasta el final Ayer fue ahí Casi a punto de ganarse La comida del Toñito ¿Verdad? Lástima porque la regla del juego Si usted fue ganadora Tiene que escribir Estoy aquí En 20 segundos Estoy aquí No fue así Ni siquiera Ni siquiera No dijo Ni chao Nada Nada Llegó y se fue Nada que hacer Dice Hola que tal A todo el panel Y los televidentes Muchas bendiciones Igual para ti Nilda Y que ojalá Tengas un increíble día viernes Le mandamos saluditos A la Nilda Garrido Quien está en la sintonía En el canal Buen Somos Todos Así es Se salió como gallito Antes de seguir saludando A todos nuestros televidentes Fieles y de corazón Vamos a ver un pequeño videito Para partir el día viernes Con todo chiquillo ¿De qué será? ¿De qué será? A ver, a ver Ah que rico Pisa Debe estar como palo así Ya Ya Uy, ella otra vez Mira Mati Toma el maquillaje El poder del maquillaje Mira Cáchate Oh Oh Igual Mira Es ella Dicen que las mujeres engañamos Las mujeres engañan ¿Por qué? Ay, te ofrece el reflejo No, no solamente Que nos sacamos partido Si para no existe el maquillaje Mira aquí tenemos ¡Ándale! ¡Eso! ¡Yupi! ¡Uy, pero no era profundo! Sí, muy bueno ¡Guau! ¡Oh! Ese dolió así ¡Oh! ¡Oh! Aquí son buenas Estas las sacaditas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eso es la cara! ¡Qué lindo! ¡Pégale fuerte! ¡Pégale fuerte! ¡Oh! Eso es lo que yo haría con mi hijo Te creo Este está recién aprendiendo parece No se la quita el maquillaje No se la quita el hijo amigo ¡Qué huevo! ¡Oh! 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 Ya no sé cómo sería eso Nunca te has pasado así algo parecido Pero leve Leve Ese qué está así O Cono raro Cono raro Son ríase nomás ¡Ríete nomás! ¡Esos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Esto es so weird! ¡Estos so weird! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No te dais ni cuenta y llego la vuelta! ¿Estás bien? Justo en la punta, amigo, Kimala. Sí, tú me haces la cabeza. Me da miedo, eso es deporte. Oye, estuvo cerca, pero se lo echó. Ahí está la zapa. ¡Oh, me muero! ¡Libre soy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No faltan los cabras! ¡Va, Dios mío! ¿Ve todos los ojos? Por favor, estoy en la cabeza. ¡Oops! Ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estas son buenas, ¿eh? Me dan nervios esos deportes. ¿Qué? ¿Era el teco, parece? ¡Tapa, amigo! A ver, déjala ahí nomás. Ahí, ahí, ahí. Es, ya. Se tomó mucho tiempo. ¿Qué es ahí nomás? ¿Qué es eso? Confió y... ¡Oh! ¡Eso, cariaguito nomás! ¡Esta está violita! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ay! Yo pensaba que iba a seguir haciéndola bien. ¡Libre estoy! ¡Frozen! ¡Eso, cariaguito! ¡Eso! ¡Oh! ¡Pamá! Sin quejarse. Me da risa que no, los mamás no actúan. Las dejan ahí. ¿Qué? ¡Dos! ¡Qué buena este! ¡Eso! ¡Queda tener! ¡No tan fuerte, por favor! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva! ¡Soy! ¡Que soy! ¡Ah! ¡Estaba buenísimo el día de hoy! ¡Qué buena! ¡Estábamos con los videos locos! ¿Te acordás de loco? ¡Puros videos chistosos! ¡Los videos de videos locos le ponían ahí voces! Y uno se juntaba los días viernes en la tarde, noche... ¿Ya? No me acuerdo de que era partida antes los programas de televisión, No sé, a las 10, 9, 9 y media por ahí Y uno se sentaba a ver Video loco con Álvaro Sala, Claudia Conserva, la Zafka Pollack Hasta Chabaleta Estuvo metido un tiempo ahí en el Video loco donde Llegaban estos videos chistosos y ellos hacían Las imitaciones de lo que estaba sucediendo Que hueá, los dobles ¿Se acuerdan ustedes de eso de loco? Se me cayó el carné De nuevo, siempre Saludamos a nuestra querida María Garrido, la ganadora Ayer de Libre, que nos mandó su dirección Así que en la semana Marita vamos a estar gestionando El envío de tu libro Dice, hola mis chicos, súper poderosos Abrazos para cada uno O, si cada uno, porque me puso cada uno Son adorables, besitos Para ti Marita, ojalá La Marita andaba mea oma o menos De salud, así que estaba ahí Le mandamos todo el cariño y fuerza De mi equipo para que se recupere Y esté muy bien, nuestra querida Guada Luz de Lujosa, que nos comenta Hola mis niños hermosos ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de... Sí, lo vamos a tener Sí lo vamos a tener, Guada Y hoy día tenemos ahí La segunda parte, chiquillo De cómo lo pasamos en la capital Mati, para los que quieren Estén ahí sin hacer nada Sin tener nada que hacer Para este fin de semana Es una buena opción Sí viene otro más Oye, la linda Garrido Ayer me perdí mi premio A mí se me fue el internet Pero será para la próxima Y por supuesto, Nildita Siempre estás ahí cordialmente invitada A participar, así que... La Elizabeth Gómez Hola mi niño carito Buena tarde Para los que están Detrás de cámara ¿Cómo le fue a la Eli? Cuéntenos ¿Leyó algo el libro? Y me interesa saber Cómo le fue el dentista Ah, se lo leyó completo parece ¿Al el dentista? Ah, de veras Porque le mandamos saludos María Garrido Ahora sí que sí Vamos con todo Si no pa' qué Eso Esa es la actitud del día viernes Nilda Garrido Ya los extrañaba, nos dice Linda la Nilda La Pamela Peña Del sector de Biluco Nos dice Hola Mati Caro Gracias por la compañía Son muy entretenidos Saluditos a todo el equipo Saludos Hola, buenas Veo al Mati de acá Jota González Hola Hola, hola Jota Bu, tampoco los pude ver ayer Dijo la Pamela Peña Pucha, viste Y tuvimos dos premios El día de ayer No uno, sino que dos Dos La Laurita Farías Laurita La ganadora La flamante ganadora El día de hoy Hola Regios Que tengan un excelente fin de semana Igual para ti Nuestra querida Laurita Ojalá haya podido ir ayer ahí Donde la cocina de Toñito Habrá ido Se sacó una foto Ojalá ya se haya sacado fotito Laura no está Lo dice Laura se fue ¿Me mandaron un mensaje? ¿Me mandaron un mensaje? A ver, a ver A ver Valizca Oh Valizca yampa ¿Qué crees tú? Ahí conocemos a nuestro querido viejo youtuber Ay no, siempre se me olvida ¿Qué dice ahí? Tiktoker ¿Pero cómo se llama el amigo? Pero él tiene No, no, el reo no es como el viejo No, no alcanzo a ver Bueno, al final siempre sale Así que lo vamos a estar nombrando Que él siempre nos da este proceso de cultura De por qué los chilenos hablamos de la forma en que hablamos Y de dónde viene nuestro dialecto Nuestro chilenismo ¿Qué significará? ¿Tú sabes de dónde viene la palabra o frase? Valizca yampa Valizca yampa Él nos va a explicar todo Mira, mira Valizca yampa Uy, esa cuestión vale callampa Valerca yampa Usamos esta expresión en Chile para referirnos cuando algo tiene poco valor o es muy poco apreciado Una de las teorías de este chilenismo indica que vendría de las poblaciones callampa Que son agrupaciones de hogares muy pero muy precarios y muy ligados a la pobreza Llamadas así porque crecen igual de rápido que las setas u hongos Otra versión señala y la cual es muy sostenible Es que vendría de los juegos electrónicos Flipper o Pinball Acá hay unas figuras que parecen callampas Y que si son tocadas por la bolita metálica No otorgan prácticamente nada de puntuación O sea, no valen nada Valen callampa También hay una definición un poco más burda Pero no la vamos a ver en este video Ustedes deben de que estos videos no valgan callampa Síganme para más Yo quiero el otro Ahí está, ahí está Se llama el viejo tuber Arroba viejo tuber Que siempre nos está ahí entregando información necesaria De cómo hablamos De cómo nos expresamos ¿Tú sabías eso de valer callampa? ¿O lo utilizas? ¿De las callampas? No, 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 no No ocupo mucho valer callampa Hay otras mejores Hay otras mejores Sí Nos podrían mandar las frases así parecidas Y a cómo se expresan con eso Claro, oye también tenemos Pero por ejemplo hay gente que no dice vale callampa, vale hongo Por ejemplo ¿Cómo el hongo? ¿Qué es parecido? Vale callampa, el hongo ¿Y tú sabes por ejemplo de dónde pueda venir así como la palabra Luca? Esto vale Luca Por el dinero Sí, pero donde uno dice mil pesos Ah, sí Uno dice Luca, dos Luca El chilenismo Diez Luca ¿Qué será? Mira Tenemos ¿Tiene la respuesta para nosotros? Vamos Tuber Mira ¿Le gustaría saber de dónde viene la palabra Luca? Luca es actualmente el billete de mil pesos Pero también la usamos para el dinero en general La palabra surgió aquí en Chile en el siglo XVIII Cuando se llamaba pelucona a una moneda de oro En el que aparecía el monarca con una gran peluca No califico Después para acortar la palabra se le llamó peluca Y luego pasó a ser simplemente Luca Para reducir las palabras Los chilenos siempre nos ahorramos aire y letras para poder hablar ¿Te gustó este contenido? ¡Buena pelu! Para más Buena Buenísimo O sea, viene todo literal de una moneda Una moneda Bien Estoy bien con el dinero Y ahí viene el tema de la Luca Luca peluca Luca peluca Que hay como un secreto con la peluca Por favor, sea quien me lo diga Porque siempre estoy colgada ¿Secreto de la peluca? Hay un secreto Hay un secreto que dicen La Katy Perry Ya Nuestra querida cantante La Katie Perry Katie Katie Nuestra amiga, obvio El otro día que nombraba Y tenía una entrevista con sus fans Y le decía Peluca Sí, entiendo Te entiendo No te preocupes Te quiero Una cosa así Es como un código Si alguien lo sabe que lo comente Por favor En mi caso yo no lo sé Si usted no sabe que lo diga ¿Tú no lo sabes? No Ya, mira Se nos viene también uniendo a nuestro programa Muchas personas, amigo Mira, Pamilita Peña dice Hola, Mati Caro Gracias Oye, lo leíste, amigo ¿No? Gracias por la compañía Son muy entretenidos Saludos a todo el equipo ¡Grande, Pame! Eso es Jennifer Calvio Dice Hola, eran buenos los videos locos Todos los días viernes en la noche ¿Cierto? De la época La Jennifer Calvio Comparte conmigo ¿Cuál te gustaba más? Porque como que cada personaje Del video loco Tenía su... ¿Su qué? Su estilo Tenía su estilo Por ejemplo El Álvaro Sala Se dedicaba a hacer las voces De muchos niños ¡Qué bueno! Estaba la Claudia Conserva Doblado Hacían los doblajes de los videos Entonces la gente se sentaba A ver los videos locos Tenemos muchos más videitos Mientras saludamos a nuestra querida Hildita Díaz Que dice Buenas tardes, jóvenes Súper guapos Le mandamos muchos besitos Porque también está delicada de salud Y la voy a cachetear Bien cacheteada Si no se me cuida ¿Quién? A la Hildita Se levanta a las 6 de la mañana Se deja el pelo mojado Y anda ventilándose Para todos lados Por eso se resfría Se anda puro ventilando Ah, te andáis ventilando Así que ya te voy a pegar Unas cachetadas bien cachetadas Ajá Sí, para que se comporte Y se seque ese pelo Ya vamos con el videito ¿Tenemos otro videito? A ver Una palabra respecto A la preocupación de la ciudadanía Igual niña Por favor, no, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Cuando te saludan, mira Suele pasar ¿Te acuerdas de quién es? Eso me pasa todo el tiempo O sea, es que me pasó ayer Yo saludo igual, no Me pasó ayer ¡Heliz cumpleaños a ti! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Esta es tu historia, Mati? Esa es la mía ¡Mamá! Mi mamá se lo hace así ¿Ah, dónde vas ahí? No, pues te voy a esperar Que me hablan Ah, ya Tenemos un aviso De último momento Sí Se avisa a la comunidad Que el aviso que se iba a avisar No fue avisado Por eso no se va a avisar Hasta nuevo aviso ¡Ah! Está como yo en la mañana ¿A usted qué dice, Kiko? Que su mamá le dijo Que le dijera a mí Que le dijera a usted Que le dice, Kiko Y ya me dice, Kiko ¡Oh, mira! ¡Hostia, mágica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo eso, eh? Eso Eso Día viernes Día viernes Día viernes Día viernes Eso Eso ¿Qué más, Kiko? Eso Eso Oye, pero están con todo Porque ellos están celebrando Que hoy es viernes, chiquillos Las personas aún no están enteradas La señora mira acá, gestante Señora, cómo está muy vendida ¿Sabe que hay una disposición De que las cantantes No pueden ingresar? Yo no estoy de santo Ah, disculpe Sí Sería güey Oh, no Yo le pongo Aquí el chile pasa mucho ¿Qué es peor? Expectativa Tomate, pimienta y cebolla Tomate, pimienta y... ¿Y qué más? Tomate ¿Qué más era? La perca Vamos a estar la perca Vamos a estar la perca Pregunta Otra Otra ¿Qué es Joshua? En la tienda ¿Qué te mandaron? ¿Qué te mandaste a comprar? Ya no me acuerdo ¿Qué le mandaste a comprar? Veinte pesos de queso ¿Y qué trajiste? Una coca ¿Y si te la completaste O te faltó dinero? Para las... Es que me quería comprar Unas papitas Hizo la travesura Pásale La travesura Eso Sí, es que Ernesto Tu cuerpo lo sabe Mañana no Mañana no Mañana no Mañana no Mañana sí Mañana sí Mañana sí Mañana sí Tengo un herido Vamos para allá ¿Cuál es su estado? Soy soltero No, del herido Ah, él es casado No, pendejo ¿Cómo está? Yo bien ¿Y usted? No ¿Qué? ¿Cómo está el herido? Pues herido Por eso le estoy llamando Baboso ¿Dónde está usted? Pues con el herido ¿Pero en qué parte? En el suelo ¿Sabe qué? Ya ni venga Ya se murió Yo pasándome Después de la cuarentena Después de la cuarentena Falta de ortografía De mi ¿Qué haces aquí, Alberto? Vamos a visitarte, vieja Estamos en cuarentena, Alberto Vete ya de mi casa No, Alberto Ven, Alberto Ven Ay, son los mejores Tengo más tarea que vida Tengo más ganas de vivir la vida Que hacer la pinche tarea Entonces Me relajo Me relajo Pues porque Vida Solo hay una Tareas Muchas Cánate Eso Bob Es Bob Ha Su cuerpo se absorbe Sigue estallar Bob Es Bob Ha El mejor Estigo Que podía desear Bob Es Ha Y como a usted Le pasa y flotar Bob Es Bob 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 Es Bob Esto va a ver Horrible Cacha ¿Dónde le pones la disco eso? La fiesta que siempre Hice de pequeño Era esa Que mañana es así ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Qué sonrías? ¡Asio! ¡Sonriendo! ¡Antitud! ¡Dante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te pague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! ¡Góndala! Eso, toma Qué estilo ese Mi marido me engaña Con esa cara, con el guía de puta Muy bien, señorita Laura Hola, vida, distinta la aura Eso, 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 eso Cuando no hay clientes en el trabajo Oye, esto pasa mucho en Chile, oye Como tan chispesa No falta Pero mi Ya, que dice como el que eres ¿Está bien, este el paso por mí? Eso Y rápido Ay, súper bien Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe Y todos los videos también estaban en este mismo contexto Porque hoy día es de celebración Porque mañana No se trabaja para algunos Y se trabaja para otros Entramos tarde ¿Entramos tarde? ¿Entramos tarde? Mañana a la una Mañana nos toca también Mati Chuta De una, dos De una, dos Seguimos saludando a nuestras queridas televidentes del día de hoy Que nos dicen, por ejemplo Para antes de irnos con el video Mi sobrino, la Marita Garrido me dice Mi sobrino Lucas Mellado dice Gracias totales a los conductores de todo un poco Por el saludo de cumpleaños del día de ayer De nada Recibió una gran sorpresa por pantalla gigante Era sorpresa ¿Pantalla gigante? Sí, pues le pusieron ahí su oncecita Y una pantalla, la tele grande ¿Esta? Claro, una cosa así Y le mandamos el saludo ¡Qué bueno! A todo programa ¡Wow! ¿A quién más? Dice la Edita Díaz Que se tuvo que comprar el libro de los camioneros Porque quedó picado porque no ganó Entonces dijo Me lo voy a comprar porque lo quería puro leer Y dice Que ya se lo leyó Y le da más miedo que nunca Está bueno el libro Está bueno el libro La Karola sacó, ¿eh? Ya, pero hay que explicar bonero Entonces estaba ahí participando del juego Ya, nuestra querida L Dice Tengo puntos Pero estoy bien Viste que fue al dentista Se tuvo que hacer su tratamiento Mañana nos vemos Mati ¿Va a ir para la casa de la L? Sí, te invito a almorzar ¿Cómo a resayunar? ¿Por qué vendrá mañana de L? Pucha, es que el Mati, Eli Está con la cabeza De su hoyo ¿Vendrá algo a buscar la beca? Puede ser Puede ser Ahí vamos a estar Yo y el Mati En la Feria de las Puyas Y el Mati con las becas Ya Ahí vamos a estar presentes Podríamos hacer una notita Todos nuestros televidentes Encontramos Acérquense a nosotros Porque yo no veo Yo no veo Yo no veo Mira, la cota dice sí Y después daban los Simpsons Después de Video Loco Sí, sí Qué bueno Fueron varias temporadas De Video Loco Pasaron hartos personajes por ahí ¿A quiénes recuerdan ustedes, chicos? Hola ¿Algún personaje característico Del Video Loco? Oh, yo también veía El Maravilloso ¿Veías El Maravilloso? Claro ¿Cuál es el Maravilloso? Ni nací ahí ¿Qué año? No, no sé de qué año Es maravilloso Pero era muy divertido Porque eran cuatro panelistas Un conductor Y estaba el señor Rosa Como el profesor Rosa Ah, el profesor Pero como Iván Arenas No como profesor Rosa Iván Arenas Y después también existía El Maravilloso Que eran preguntas Con respecto a los animales Y tenían que participar Ahí los concursantes Y adivinar qué animal Era la pregunta con la que hacían Muy bien Qué bueno Qué tiempo aquel Ya, mira La Lolita Faria Nos comenta que el día de hoy Va a ir después de las seis A buscar su premio Ahí donde, Toñito Así que ojalá lo disfrute Que buena Y que tenga una excelente tarde Ahí, la gurita Saludamos a Albofín Cristin Que nos está viendo Cristin, el otro día Subimos tu foto Con los ojitos de piscina Y nos estábamos en estado ¿Viste? Aplausos Que en este programa Aprendemos siempre Algo que a veces No sabemos Como por ejemplo Los chilenismos Ahí donde dice Nuestra querida Marita Albofín Cristin dice Hola Mate y Regia Carito Ah, cállate Que le conviene Un saludo a los dos Y que tengan un muy buen Fin de semana Para ustedes Igual para ti Muchas gracias amigo Vamos a estar trabajando Así que estamos súper contentos Nuestra querida Lorena Ingersson Dice Hola chicos Ya en casa Viéndolo Cáchate Ya se fue Normal Un beso grande A mi amiga Mari Faría Que es estupenda La Marita Faría Así que le mandamos Un beso increíble Estoy enamorada ¿Mari Faría? Estoy enamorada Es la misma amiga de Ah, la Mari Es la Mari Mari ¿Qué Mari Mari? Es la Mari que fue tu cumpleaños Exactamente Me encanta tu pelo Salama Salud Mari Mira, tenemos un videito Interesante Mati Ya Que habla de qué Ah, que cómo hacía esta cosa El video loco De poner bocas chistosas Claro, el doblaje Mira, vamos a ver Cómo se hacían Mira Quiero ver ¿Quieres un poquito de jamón? Sí ¿Quieres un poquito de jamón? Mira Hola Soy el señor Vamos Mira, ya me he cansado Ven pa' acá hija de la gran puta Suelta los caramelos Ratasquerosa Me cago en todo tu buen Mati, mi video loco hacía exactamente lo mismo ¿Cómo si llaman estos abuelos? Tío, yo no quiero esta barra de chichal de mi vida Estás fatal de la cabeza A ver Cuidado Si no te estás quieto No puedo darte fuego Yo no estoy Yo no me abujo al viejo ya No te muevas tanto Y vale, que no soy yo, joño Madre mía A ver Cuidado ¿De qué se ríen? Eso No reírse Oye Pero como tal Al fuego En medio de este reboto No es nada fácil Tienes que prometerme que no vas a hacer el ridículo y te vas a desmayar ¿Eh? Lo voy a intentar Voy a guardar el nombre Venga Que guapa la cabra, ¿eh? Uy Qué tonta, ¿eh? ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es normal Esa la metróloga Perdón 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 He entrado muy fuerte, ¿verdad? Puede ser Lo siento Llénamelo Anda ¿Cómo lo explodó? ¿Siguen ahí? No te desmayes, ¿eh? Que no, pesado Ah, está listo ¿Vas a dejar beber de una puta vez o qué? Cuando termine yo ya te lo he dicho Traigas para acá la puta leche, coño Madre mía Tú de verdad quieres buscarte problemas, ¿no? De verdad te lo digo, vamos a acabar muy mal, ¿eh? Mira, toma la leche, pesado Pues mira, ahora no la quiero Venga, empieza tú Eso nada Después de ti, por favor, faltaría más Que no, que insisto, de verdad Sí Sí, soy yo Pero ahora mismo no me pillas muy bien, ¿eh? Ya está listo Ya, ya Sigue ahí todavía En el bolsillo, caballero No tengo nada Se la fuera a la gente A ver Toma ¿Y eso qué cojones es? Primera noticia que tengo A ver cómo paras la pelota, Alfoncito A ver, a ver ese portero bueno ahí A ver, a ver ¡Ay, qué buena! Y esa un poco tarde, pero bueno Mira, ahí viene tu padre ¡Papa! ¡Aquí! ¡Para aquí, papa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! Me has dicho que pare aquí, ¿no? Hombre, pero aquí de aquí, no Aquí de ahí, papa ¡Oh, my God! ¡Oh, Saez! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero mira! Ya te ha cogido ya Que no estoy borracho, en serio, joder Te lo juro Déjame, coño Que no he bebido nada Estoy contando los pasos de la barrera Mira Uno A ver Ya me has descontado, joder Quita A ver, mira Uno Dos Tres ¡Ay, cómo me ha costado que se duerma el niño hoy! Voy a romparle así con cuidado Para que no se despierte ¡Ay, cuidado con la mesita! Con cuidado Eso, eso ¡Ay! ¡No! Ahí se quedó Ya, ya, ya Ya, la yaya que corte se ha caído un fin minutito en sus 100 kilos Pero ya ha pasado mi arma, ya Ya ¡Ay, de nuevo, está! ¡Mira qué vista! ¡Mira qué guapo! ¡Está chulo, eh! ¡Qué bien! Que no te has desmayado No has hecho el ridículo muy bien ¡Tú no te has desmayado tampoco! ¡Eh, no! ¿Cómo me voy a desmayar yo? ¡Ahí están! ¡Ahí están! Bastante, bastante recuerdo Bueno, Mati, eso pasaba exactamente en Video Loco La gente los hacía llegar ¡Qué buena! Y habían otros que, claro, los sacaban de otras partes Pero hacían este doblaje Pero eran entretenidos, eran entretenidos ¡Mira, nuestra marita dice Viendo Video Loco, cuando el gran conductor Don Javier Miranda Con su voz inconfundible decía ¡Atención! Pero eso era en maravilloso No en Video Loco, Marita ¡Ay, ojo, ojo! Muy bien Nuestro querido Luchito Flores El día de hoy Desde San Antonio nos está hablando ¡Gracias, Lucho! Hola, hiper, súper divertidos amigos de ¡Wiii! No vive una... No vive una... Pucha, es que el Luchito nunca le entiendo Porque le veo... ¡Ah, vive en una piña debajo del mar! ¡Ah, viste que no veo! ¡Sí, no veo! ¡Es que no veo, po! Oye, ya... Todo... Todo... Oye, se me olvida que no tengo ya en los lentes, po Y es ciega y no sale... Y tiene lente, pero no lo usa Es real Ya me voy a esperar Estoy juntando las lutas ¡Ya! ¿Qué te voy a esperar? La Eli Gómez que te va a ver en misa, po ¿Ah? En misa... Oye, el Mati no cachan nada Dice que te va a ir a ver a misa ¿Tú sabes por qué, Mati? Más encima no cachan nada Gracias por recordárselo, Eli, ¿ah? La abuela debe estar un poco... Te va a venir a tirar las patas hoy día en la noche, la abuelita Abuelita, te amo Siempre se sabe cómo soy yo Nuestra cosa nos dice Sí, maravilloso, era bacán Me encantaban los elefantitos Sí, tenían un nombre, ¿o no? Tenían un nombre ¿Ah? Eran los yumbitos ¿Yumbitos? Eran elefantitos Ahí está, por eso le puse un jumbo al supermercado Sí, pues lo más probable Lo más probable O puede haya que ser al revés también Nunca sabe Porque como eran elefantitos Tú, por ejemplo, acertabas una pregunta Y te ganabas un yumbito Y al parecer como que representaban a fundaciones o algo así Era un premio que él ganaba más yumbito Algo así, no estoy muy segura Hay que la gente nos vaya comentando También se nos une a nuestro programa Nuestra querida Marcela Morales Que nos está viendo Carito, dice mi hija que merezco los coscachos La hildita ¿Qué? Dice que la hija se merece los coscachos Así que le voy a pegar así Mientras no se seque el pelo Porque se me anda puro resfriando Ya, existe un libro Como muchos chicos Con que di cuenta todos los chilenismos Nos dice la Mari Dice que es buenísimo Lo tengo Sirve para cada persona que es más joven Como el Mati, por ejemplo Y ahí me trato de vieja la Mari Muchas gracias Me trato de la joven Yo no, yo no Es más vieja Ahí sale clarísimo Le damos la explicación Porque hay cosas que el Mati no sabe Porque era un bebé O aún no nacía Uno no conoce sabiendo Entonces mi tía me enseña La tía Caro sabe Mi tía me enseña Sí Yo le enseño muchas cosas al Mati Seguimos con Y esos puntos gatos Joder Dice el Eso es bueno Eso es bueno A mí me gustan los de los pingüinos Los de los pingüinos Son buenos Mira, ahí tenemos todo el Cobra A ver Ahí viene el toro, cariño Ahí viene Ponte tú delante así lo ves mejor Corre, corre, ponte adelante ¡Toma! Eso Eso Y no falta ese Coño, ¿síres tú? ¡Mama! Hola, cariño, ¿qué haces? Me voy a clase Hoy salgo una hora antes, ¿eh? Vale, te veo en casa Te quiero Ahora vaje despacio, señor Vale Ahí va, mierda ¿En Occidente no ponéis manos delante cuando caéis para no dejar piños en suelo? Cuidado con las orejas, Josefa, para un momento Mira, animalicos, me encantaría que hablaran ¿Qué estarían diciendo ahora mismo? ¡Ahora, chicas! ¡Ha llegado el momento! ¡Abajo con el opresor! ¡Abajo con el sistema! ¡Vamos, corred! ¡Salvaos! ¡Años y años planeando este momento! ¡Vamos, yo lo entretengo! ¡Libertad! Mira, así es como nacen los blancos ¿Su gato? ¡¿Qué haces ahí?! ¡Oh! ¡Hostia, un pájaro! ¡Ay, qué choque tan fortuito y casual! Te he visto por el Insti cómo te llamas ¿Aguien le ha pasado eso? ¡Pero bueno! ¡Oiga! ¡Que se le ha caído un niño! ¡Uy, se fue! ¡Tiene, para allá! ¡Se ha ido para allá! ¡Corre! ¡Friki, por ahí! ¡Que no! ¡Que te he dicho que no me toques ahí, cochino! ¡Mira! ¡Me presta atención a lo que voy a sacar de aquí! ¡Cochino! ¡Esto es un jaque mate a los veganos! ¡Mira! ¿No dicen que solo comen lo que les da la tierra? ¡Pues toma! ¡Una oveja bien fresquita! ¡Que vayan preparando la barbacoa! ¡Así es como nacen las ovejas! ¡Mierda de cuándo! ¡Mierda de cuándo me compré esta hoja lata con ruedas! ¡No vale para nada! ¿Cuál soy óptimo spray? ¡Si quieres vivir, sígueme! ¡Samilla que vendría isgráfica! ¡Libertad! ¡Queda detenido por desorden puro! ¡Aquí es sus bolsillos! ¡Este bote de spray también! ¡Eso no es un bote de spray! ¡Oh, váyanme! ¡Eso! Y ahí empieza el vuelo. ¡Se ha abierto o no! ¡Ahí! Pero ni se esperaba y luego me acomodaran. ¡Mierda que me mato! ¿Qué hago? ¡Cuando vayas a llegar a la roca pon la cabeza por delante! ¡Vale! Pero tendré que decir que era broma. ¡José Luis, ya está bien! ¡Siéntate enseguida! ¡Toma! ¡Cáchate! Te voy a castigar porque me has dejado loco, hijo. ¡Esto es el tigüeya que se ha encastado con la biela, eh! ¡Espérate! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Mira, parece que el amparo trae hambre, eh! ¡Yo quiero que me dé a mí! ¡Que me dé a mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el toro? ¡Dame a mí! Nos encontramos en las dependencias de la policía, donde cientos de kilos de droga están siendo quemados en estos momentos. Nos encontramos en las... Oye, ¿te encuentras bien? Hola, cariño, dime. ¿Ven a verme? Ahora no. ¿No están mis padres? ¿Quieres que te dé una hojita de espalvera? ¡Déjame comer, pesado! No falta el delincuente, eh. Ojalá le pase algo, eh. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Uh! ¡Me han pillado! ¡Ahí va! ¡Pero! ¡Qué era la otra que tocan! ¡Qué mens! ¡Ahí están los dedos locos del día de hoy! ¡Y ahí sonaba! ¡Año 19! Canal 13 presenta... ¡Mía loco! ¡Mía loco! Ya, saludamos a nuestros queridos amigos que se vienen uniendo al programa. Albo si Cristian nos dice, ese video de curado que salió es del Mati con el Mirco Geria. ¡Ahí ya! El que lo afirmaba y el que lo afirmaba y el que lo afirmaba y... ¿Por qué es eso? ¿Los habrá visto por ahí en alguna parte? No sé. Carito y Matías son lo máximo. Tienen mucha juventud y por eso su programa es maravilloso. Muchas felicidades. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya, chiquillos, el día de hoy, día viernes, tenemos un buen panorama para ustedes. Para que si quieren salir un ratito... ¿Sí? Vamos con la capital primero. De lo más. Acuérdense que dejamos la capital otra vez ahí en stand-by. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo hace un mes más o menos? Terminamos con la capital y después tenemos un otro dato importante aquí en la gomona. ¡Exacto! Así que vamos con la segunda parte de lo que fue nuestra visita a la capital aquí en Buena. ¿Qué pasó, Mati? ¿Te acordás que aquí te dije que este era un lugar ideal para las citas? Que encontré una pareja que está en eso. Mira, 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 mira. Mira, aquí estamos con los chiquillos aquí. Perdón que los interrumpa, chiquillos, ¿cómo están? Queríamos saber por qué eligen la capital para venir aquí a regalonear, a pasar un ratito juntos. Porque igual es un lugar muy entretenido, tranquilo, agradable, la atención es muy buena, entonces es bueno para... Ideal para chiquillos aquí que la puedan invitar, ¿cierto? Supongo que va a pagar la cuenta. Correcto, correcto. Todo se comparte, pero bueno. Ah, pero esta es mi compañera, mira, Mati, mira, ven, Mati, ven, ven a aprender, aprende, aprende. Aprende aquí que la amiga está invitando al amigo y ahora le toca a él, así. Ahora le toca, ya pagó ya la cuenta, ya le toca a la mujer, sí, no, está bien. Pero viste que es un lugar ideal para tener citas. Ya, pues chiquillos, lo hacen increíble y muy buena. ¿Le preguntaste cuánto lleva o no? No, pues yo no me meto ahí. Pero métete. No, porque yo no me meto, ya. Chiquillos, oye, ustedes están pololeando. ¿Cuánto llevan? Tres meses. ¡Ah, tres meses! Están en la flor del amor. A mí tres meses me pegaron la patada en la raja, pero... Aprovechen. Aprovechen. Oigan, chiquillos, ¿cómo ha sido la relación de ustedes? ¿Bonitas? Bien, buenas. Buenas mujeres de buenas palabras, ¿eh? Pero precisa. Precisa, precisa y concisa. Oiga, ¿tienen expectativas para futuro? Sí. ¿Cuáles son? ¡Eso! ¿La podemos decir? ¡Eso! ¿Cuánto? No, chiquillos. Más adelante. ¡Ah, buena! Ya, chiquillos. Pero sí, va al casorio entonces. Sí, va. Muy bien. Va al matricidio entonces. La despedida soltera. ¿La despedida soltera? ¿Hacen despedida soltera o no? Si no se casan. Sí. Sí. Hay que hacer lo que pasa y se queda. ¿Ahí lo vas? No, no, no. Ya, chiquillos. Que viva el amor. Muy bien. Ahora sí la caro me dejó solo bien, conchito. Ahora vamos a conocer a las mujeres porque son las almas de la fiesta, amiga y amigos. Porque me tenía que faltar un grupo y es la adolescencia que se está haciendo presente el día de hoy. Amigo, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Su nombre? Emiliano. ¿Cuánto año, Emiliano? 20. ¿Hace cuánto que conoce la capital? Desde como los 17. Ah, usted venía a menor de edad. Ya, vaya, vaya, salteo de aquí, amigo. Ya, ¿qué? ¿Tu nombre? Victoria. Victoria. Oye, ¿cuántos años tienes? 20. Ah, también 20. Mira, buena. No, 20. Ah, son todos 20 añeros. Qué bueno, chiquillos. Oye, ¿cómo, en tu caso, cómo conociste la capital? Ay, no sé, es que yo soy de acá, como que está hace harto año, entonces... Ah, ¿no te acordás con tu nombre que naciste en la capital? No. He venido varias veces. ¿Cómo? He venido varias veces, pero... Ella no sabe cómo conoció la capital. Y por este lado, a ver, ¿tu nombre? Margaret. ¿Cómo? Margaret. Margaret. ¿Y por acá? Araceli. Ya, chiquillas, oye, coméntenme. ¿Cómo conocían este espacio? ¿Les gusta este espacio o prefieren otro? Yo por mis amigos, por historias de Instagram, entonces... Ya, buena. ¿Y aquí en la Araceli, cómo? Por redes sociales también. Oye, ¿cómo le harían el mensaje, quizás para la adolescencia, para la juventud, que aún no conoce este espacio, venga a conocerlo, pueda conocer también la carta, los tragos y toda la comida que presentan para la comunidad? Sí, es la mejor previa de hoy, así que... ¡Ay, después se van a la disco, entonces! ¡Qué brendilla la juventud! ¿Cuál sería el mensaje tuyo? No, que vengan antes de irse a la disco y van a llegar terrible motivados. ¡A ver! Oye, vamos a dejarle a la Caro el micrófono, pero mira, la Caro ya está... Grábala, por favor, mira. Ya, Caro, Caro, oye... ¿Estás ahí pelándote, po? No, aquí no te estaba pelando. Te di tu momento, tranquilo. Oye, te quiero hacer entrar el micrófono para que te la juvijas con la chiquilla. ¿Qué chiquilla qué pasó? Las que están aquí, po, pregúntale algo, pregúntale, pero entran en su interior. Pero por qué, si yo y tú ya de enchaste, tú ya de enchaste, tú ya de enchaste. Suelta las manos. ¿Le querés que la suelte? Ya voy, ya voy, ya voy. Chiquilla, la última pregunta entre nosotras, como que nadie nos está escuchando. ¿Es un lugar ideal para encontrar el amor aquí en la capital? No. ¡No! ¿Por qué? Porque uno se cura aquí, entonces, ¿cómo va a estar? ¿Se curan? Ah, se curan aquí. No, pero todo Wink conoce esto, entonces... Ah, pero es un lugar a lo mejor para venir con más amigos, no con un pinche. A pasarla bien, sí. ¿Cierto? Pero siempre con respeto. Obvio. Obvio. ¿Están solteros, solteras? Solteras, solteras. Me encanta. Igual que yo. No, mentira, mentira. No se me nota, pero ya estoy en otra. Ya vos, chiquilla, aquí lo va a hacer increíble. Pásenlo súper bien. Chao. Oye, Mati. ¿Te gustaría ser como una chiquilla soltera, no? Porque ya estáis casada, entonces no podís... Estoy oxidada, ¿cierto? Estoy oxidada. Estoy oxidada, estoy fuera de training. ¿Te gustaría ser como una chiquilla soltera, mira, compartiendo, no tienen... Es que ahí lo que pasa es que uno ya pasó por esa experiencia. Claro. Y tú, y tú piensas que... Oye, ¿qué te parece el lugar? Lo más divertido de todo esto, que no es solo un lugar para gente adulta, que mayor de 18. Es un lugar también, un ambiente bastante agradable para todas las familias, ¿sabes por qué? Exacto. Porque mira, aquí nos encontramos con una familia que decidió venir, ¿ves? Espo. Decidió venir, decidió venir, porque dicen que necesitan también, los niños necesitan un relajo. ¡Ay, qué guapo! Divino. Sí, sí. ¿Cuál es la familia? Lo importante es que aquí solamente se permiten niños antes de las 11 de la noche, ya después de las 11 ya no pueden ingresar, obviamente. Oye, aquí veo a la familia. Mira, aquí está toda la familia. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Oye, muchas gracias por dejarnos aquí compartir. Más que nada queríamos saber por qué ustedes venían a este lugar con sus hijitos, que lo consideran un lugar agradable, óptimo. O sea, yo cacho que la capital es como integral, cubre todos los aspectos. Estamos en el 2022. Nos perdí, ¿o? Nos pasa, nos pasa todo. ¿Cuánto? No, estamos bien, estamos bien. Pues es pura leche con frutilla. Pantera Rosa, dijeron, ¿no? Lo descubrí. Pero con poquito pisco, ¿ah? Eso, eso. ¿Y por qué es un lugar apto para todas las familias? Sí, no, no, es integral, ¿cachai? Como están los años, pucha, estamos criando. Y necesitáis espacio que podáis estar pasándolo bien y los niños no los podís tener con otra persona, con nadie. Y están acá, esta es la zona, jardín infantil, ¿cachai? Cubre todo esto. Integrativa. Además, seguro, ¿no? Integral. Lo más importante. O sea, no sé si seguro, pero la billetera me la invito. Pero un ambiente agradable para ellos y por el tema COVID también hay súper necesarios. Exacto. ¿Y vienen muchas veces para acá? ¡Bú! Mira, no te voy a decir cuántas, pero al año nos roban como 10 vidas de esta cuestión. ¿Y su trago favorito ya me dijo cuál es? Estamos en Chile, cuando estamos en Chile hubiera salido muerto. Ah, mira. ¿Y su trago favorito? El trago. ¿Y su trago favorito? ¿Cuál es? ¿El pantera rosa? El pantera rubia. ¿El pantera rubia? Ah, y aquí, por aquí la amiga, ¿su trago favorito? Mi trago favorito es la chelada. ¿Cuántas cheladas lleva? Llevo cinco cheladas. ¿Cinco cheladas? Oye, pero va invicta. Obvio, hago el cuatro. Obvio. Le cago al cuatro. Ya, el cuatro. A ver, puede hacer el cuatro. No, no va a bailar con él. No, no. Llevo cinco cheladas, pero en el primero de enero. Ah, ahí está. Pues ahí está, ahí está. Bueno, chicos, yo les quería dar las gracias por la cuña y desearles una increíble noche. Así que sigan viniendo acá a la capital con su hijo y lo pasen increíble. Sí, esto es una película recomendable completa. Sí. Porque Win no solo vive de día, ¿cierto? Los Winners están ahí de noche. Siempre, los vemos siempre en WhatsApp. Eso, muy bien, muy bien. Ahí lo ves, miramos. Esperamos ahí en el programa. ¿Cómo está con lo mismo en el que hay unos animadores? Ya, después no acuerdas. No importa, ahí lo vemos igual, ¿cierto? Chao, chiquillo, gracias. Saludos, que lo pasen bien. Chao, chao. ¿Viste qué increíble la nota ahí, güey? Oye, los niños presentes, el antipop, no tengo idea dónde está. Eso mismo te voy a preguntar, pero oye, ¿sabes lo entretenido? Que las familias también forman parte porque tenemos espacios separados. Espacios de lo que es afuera, fumadores, aquí espacios de familia, cerrado. La música, tú ves, que no se escucha tan fuerte como afuera. Y lo más importante es que hay seguridad para los niños. Uno que es mamá siempre se anda fijando en esos aspectos. Y nosotros seguimos recorriendo nuestra comuna de Win porque este es uno de los espacios que vamos a mostrar en el canal Win Somos Todos porque futuramente nos trasladamos a otro lugar. Obviamente, porque aquí la idea es poder estimular a todos los emprendedores de la comuna. No lo vamos a decir. No. Esperamos que les haya gustado la nota del programa. De todo, un poco. Ahí está. Bastante interesante la nota que grabamos hace bastante tiempo. Y que dejamos ahí en claro que no estamos estimulando a nadie el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos. Para nada. Solamente estamos aquí mostrando un espacio donde los buineses deciden ir de forma libre. Y que este espacio también cumple con todas las normas sanitarias ideales para que vayan con tranquilidad. Y lo va a hacer súper bien. Darlo a conocer porque afuera es un espacio ya para la gente ahí adolescente, también adulta. Pero adentro es más para familia. Sí, además es un emprendimiento igual, ¿o no? Sí. Es una zona que es muy visitada por nuestros queridos buinenses. Exactamente, así que ahí sí. Y van harto, van harto, van harto. Si nos ves por ahí, normal. Salúdenlos. Salúdenme. Salúdenlos. Hoy le mandamos saludos a cada una de las personas que le están en la sintonía porque llegan mensajes. Así es, nuestro querido Felipe Ramberrío nos dice hola, hola. Hola, hola. Nuestra querida Fabiola Zúñiga también nos saluda el día de hoy. Besitos para Tim y Fabi, hermosa. Y nuestro querido Felipe está ahí viajando, perdón, está en Valdivia, en la feria costumbrista de Niebla. ¡Ay, qué buen panorama! Sur de Chile. Yo estuve, yo estuve, está con harta niebla por ahí aparece, ¿eh? Niebla, niebla. Yo estuve ahí en la misma feria costumbrista para el 18 de septiembre, estuvo bastante entretenida. ¡Qué buena! Y se acostumbró, ¿no se acostumbró ya al ambiente de las Valdivias? Para acostumbrarse. Oye, pero el Felipe andaba por todos lados. ¿Qué es el Felipe? Alga robo. Alga robo. El otro día andaba en la florida, andaba en el auto, andaba en la Valdivia. ¿Cómo lo hace? Soltero, pero nunca solo. No, no, es que tiene fama. No, sí. Es que tiene fama. Está bien, Pipe. Sabemos, le damos también a nuestra querida Isamar Suazo, que se está conectando el día de hoy. La Marita Carrido nos dice, Excelente, las salidas a terreno, súper, para entender cómo es la bohemia del siglo XXI. ¿Viste? Pleno siglo XXI. Estamos ahí mostrando intereses para todo el mundo. Nuestro querido Luchito también nos comenta el día de hoy. ¿Qué, Mati? Si hay panorama, bien y con precaución y protección. Eso. Del alcohol. Chiquillos, un taxi por ahí. Sí, ahí está siempre recomendado, chicos. Si usted va a vivir, pase las llaves. Linda Carrido, muy buena la nota. Eso. El árbol. El árbol fetecriste nos dice, muy buena la nota y se ve un lugar muy entrete. Muy entretenido, amigo. Podríamos ir un día todos. Hola, hola. Oye, la Verónica Aguilera nos dice, hola. ¿Cómo está, Vero? Hola, Verito. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tu fin de que tienen algún plan pensado? Y la María Garrido dice, Ya tengo el parcito para visita guiada por los anfitriones del de todo un poco cuando vaya a la región metropolitana. Mira que nos avise ahí la Marita. Y nosotros vamos a estar aquí asistiendolo. Asistiendolo. Ya. Buena. ¿Les gustó la nota para eso a los chiquillos? Yo creo que sí. Oye, tenemos otro lugar. Tenemos otro lugar con características similares, pero con diferentes tipos de atractivos, Mati. Exactamente. Está ubicado en ese stand Panamericana Sur, kilómetro. Pero lo vamos a tener que tirar la próxima semana, Mati. Se lo vamos a dejar ahí en stand by para la próxima semana, para que se prepare. Santo secreto. Ya. Sí. Hay mucho canto en ese lugar y en ese espacio. Hay mucho canto. Cantamos, guilamos. Estoy triste, sí. Hicimos de todo. Estoy triste. ¿Por qué? Porque se va mi Jorjito. Vaya a buscar la maquina para acá, Juan. No, que es Iván. Está ahí loco. Hay que mostrar a la nueva incorporación. Hay que mostrar a la nueva incorporación. Ya. Bueno, le comentamos chiquillos ahí en sus hogares que nuestro querido Jorjito por fin se toma sus vacaciones. Por fin se toma sus vacaciones. Yo no voy a extrañar de mi lado. Ojalá yo fuera como él y me pueda ir. El viento. Ahí lo dejo al criterio de cada uno. ¿Cómo lo asocia? Ya. Y lo va a estar reemplazando a nuestro Mati. Así que de ahí lo vamos a estar mostrando. Yo creo que lo voy a raptar al Mati y lo voy a hacer para otro. Vídeo chistoso, amigos y amigos. Atención. A ver. Juanito, ¿necesitáis máscara? No, si ya tengo la mía. Muérsela. Oh. Hoy día estamos con el especial de niños chistosos recordando los viernes de Vídeo Loco. Vamos a decirle que ahí está mi placa. Ah, el calabineo de Chile ahí tiene su placa, güey. Claro. ¿Y ese? Vino un camión en contra. Se va a asustar. Ok, amigos, vamos huevamos. No, 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 no. Ya va. Ya va, va. Oh, se murió. Marco, ¿se murió? Me está ahí. Yalingt en la ambulancia. Se me malló. Es lo que a coisas canadras, güey. Vamos a cambiar de cara. ¿Una pareja adolescente? ¿Era un ratón? ¿Qué está haciendo en la pieza esa? Dios lo bendiga. ¿Cómo si fuera yo? Oye, al mágico le gusta andar asustando, por eso disfruta con estas cuestiones. Ándate a la chuta. ¡Ah, mierda! No tienes que tocar. No tienes que tocar. ¡Ah, no! Por cien. Ah, el que se queda sentado ahí. Me encuentro vivo. ¡Qué kilo! ¡ have! ¡Ay! ¿Qué lo...? ¿Qué? La bici… ¡Oh, ese será! ¡Se destrozaron ese carácter en un tiro! ¡No! 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 ¡Libre soy! ¡Uy! Después son todos... ¡No! ¡Uy! ¡Eso! ¿Qué será ese saco de los ratones? ¡Ah, amigo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Fáltalo! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pero cómo! ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡A firmes amigos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Te parece un amigo tuyo! ¡Jajajaja! ¡Diego loco! ¡Pero mira! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Miren la pendiente! ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Ríete amigo! ¡Esteco! ¡Derruta! ¡Eso! ¡Derruta! ¡Así! ¡Así la veo! ¡Firma! ¡Eso! ¡Completamente! ¡Muy buenas tardes! Bueno, sabemos la difícil situación que ha pasado la gente de Colonia Dora. ¿Usted ha decidido quedarse en su casa? ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué cruel! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se si tiene un ticket perro! ¡Aww! 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 ¡Qué buena! ¡Somos muchos compañeros! ¡Ay, a ver, está! ¡Qué especial el día de hoy! Que estábamos recordando ahí los videos locos que antes estábamos acostumbrados a ver ahí el canal Crece con más. Así es, amigas y amigos, hoy con estos videos nosotros nos vamos despidiendo, que tengan un buen fin de semana. ¡Que nos va! ¡Nos vemos el día lunes! ¡Con todo lunes 21! Para que recarguen energía este fin de semana. Cuidarse, chicos, de los contagios ¡Despedimos a Jorjito! ¡Que tenga unas felices vacaciones! ¡No, Jorge, no te vayas! ¡Merecida Jumpita, descanse! ¡Ya estaremos el lunes con nuestro querido DJ Teco, nuestro querido Gabriel Muñoz, por supuesto, y a nuestro Mati González, que va a estar bautizándolo. ¡Grande! ¡Nos vemos, amigas y amigos! ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Chao, chao! ¡Que estén muy bien! ¡Cuídense! ¡Videó loco!